...la marcha, seguir poniendo sobre el tapete la lucha del pueblo que sufre el abandono desde hace 45 años, denunciar su ocupación, el espolio y la vulneración de los derechos humanos que ejerce Marruecos. La marcha es la excusa, es parte del camino para lograr las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui y que se zanje de una vez el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, la última colonia africana. Vale, gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Yo me voy a bajar aquí porque me toca la parte más práctica. Como decían, desde que se rompió el alto el fuego, Marruecos rompe el alto el fuego, se constituyó un espacio para organizar algo que visibilizar el conflicto. En Cantabria nos tocó, yo creo que ya lo hemos dicho pero lo vuelvo a repetir, a Cantabria por el Sáhara, a la Asociación MIGIC de Inmigrantes Saharauis, a Louda Cantabria, la Liga de Jóvenes Estudiantes Saharauis y la Delegación del Frente Polisario en Cantabria. Constituimos lo que se llama el nodo de Cantabria para empezar a andar el día 4 de junio y confluiremos con otras comunidades, Navarra, La Rioja, Aragón, seguramente el País Vasco, gente de Asturias que va a venir aquí a andar con nosotros porque en Asturias finalmente no han podido constituir ese nodo y salir a andar y nosotros, como os decía, vamos a salir el día 4 de junio de Castrordiales hasta Laredo. Allí haremos noche y al día siguiente nos desplazamos en barco, si es que el barco está operativo, nos desplazamos a Santoña y hacemos la etapa Santoña-Güemes. Nos vamos a quedar en el albergue del Peregrino de Güemes. Ernesto está por aquí apoyando. Muchas gracias, Ernesto. De Güemes salimos el día 6 hasta Somo, donde cogemos la lancha y llegamos a Santander. De Santander, Torre la Vega, como es lógico. Bueno, Santander-Torre la Vega, como veis, si luego alguien lo quiere ver, están las etapas con los kilómetros que son, etc. Santander-Torre la Vega, donde haremos noche. De Torre la Vega, el día 8, vamos a Bárcena de Pie de Conchas, pasando lógicamente por los corrales de Huerda. Bárcena de Pie de Conchas, el 9, a Reynosas, donde haremos noche. Y, como última etapa de la que nosotros estamos organizando, llegamos a Aguilar de Campó, donde también haremos noche, pero al día siguiente, como de Aguilar de Campó a Burgos, que es lo que confluimos con el resto de comunidades, no hay ayuntamientos o localidades importantes que lo que se trata no es de andar, sino de visibilizar, pues vamos a hacer una parte en autobús de línea o en algún medio mecánico, para hacer los últimos kilómetros a Burgos y confluir con el resto. Ahí ya será Burgos, luego Segovia, los que se encarguen de organizar las etapas. Y, como final, junto a esta, digamos, marcha, vinculamos, y es muy importante, actividades culturales. En cada uno de los finales de etapa, si es posible, porque los ayuntamientos apoyan y nos dotan de infraestructura para poderlo realizar, vamos a realizar una actividad cultural. Ahí estarán presentes el mundo del teatro, de la poesía, de la música, de la pintura. Todas las artes están ya, hay gente que apoya esta situación, hay actores, hay poetas, hay pintores que van a apoyar esto y en cada uno de estos finales de etapa haremos una actividad cultural que dé, bueno, un plus a esta situación de visibilizar el conflicto saharaui. Y pedimos desde aquí a todas las organizaciones, la sociedad civil, muchas ya nos han mostrado el apoyo, están firmando, que nos ayudéis a difundir, que los que queráis podéis apuntaros a todas las etapas o a una etapa o a dos etapas o a cinco kilómetros de la etapa de vuestra localidad. Y os pedimos el apoyo. En las redes sociales podéis encontrar los enlaces para firmar esto. Y adelante, porque yo creo que si esto se silencia, no nos queda otra que darle voz. Muchas gracias. ¡Saharau! ¡Poliserio! ¡Saharau! 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 ¡Saharau!